¿Conocen a la empresa H&B? Es una cadena de supermercados, una cadena de tiendas, de autoservicio que se está volviendo tendencia actualmente en las redes. ¿Por qué creen? Esta cadena, primero déjenme decirle, tiene un poco más de 50 tiendas en el norte del país, principalmente aquí en México. A nivel global tiene 300 unidades. Su sede está en San Antonio, Texas, ahí en Estados Unidos. Pero ahora en México está haciendo tendencia por sus productos. No sé ustedes qué piensen de otras competencias como Walmart, Soriana, Comercial Mexicana. Pero los usuarios en las redes están diciendo que esta empresa es la mejor cadena de tiendas de autoservicio. Están poniendo productos que solamente se venden ahí. Y bueno, se está convirtiendo en tendencia. Creo que son más de 8000 tweets que ya están dando la gente diciendo que esta empresa es una de las mejores. ¿Ustedes qué piensan? ¿La conocen? Pónganme si conozco H&B o no conozco para saber. Bueno, la cadena ya se hizo tendencia. Los usuarios están diciendo que esta cadena es una de las mejores. Y están poniendo todos sus productos ahí en Internet. Esta es la tendencia de los negocios del día. Más de 50 puntos de venta aquí en México y 300 unidades a nivel global. Esta cadena de origen estadounidense hoy es tendencia. ¿Conocen a Liverpool? Lo más seguro es que sí. Liverpool es una cadena de tiendas departamentales. Pues está anunciando una alianza con Google. Google el buscador. Bueno, la parte que es Google Cloud, la parte que es la nube, esta división. que ayuda a las empresas a su transformación. Bueno, más de 400 tiendas de Liverpool y todos sus canales digitales van a ser transformados con Google Cloud. El puerto de Liverpool ofrecerá una experiencia de compra diferenciada. Buscará que ustedes cuando entren a su aplicación, a Internet, para comprar algún producto bueno, salgan contentos a través de todos sus canales digitales. ¿Ustedes han comprado en Liverpool? Pónganme si he comprado o no he comprado. Con esta alianza, el puerto de Liverpool, acuérdense que así se llama. Liverpool, la cadena de tiendas departamentales que ustedes pueden ver en algunos puntos del país. Bueno, en la Bolsa Mexicana de Valores, el nombre completo es el puerto de Liverpool. Y bueno, está buscando acelerar de una manera constante la transformación digital. Ustedes recordarán que la situación de las cadenas de tiendas departamentales es difícil. La están pasando mal porque las personas no están comprando sus productos como regularmente lo hacían. Y ahora la cadena Liverpool está apostando con Google, Google Cloud, Google en la nube, para dar una mejor experiencia a los usuarios. Esta es la noticia del día. Dos importantes empresas, una mexicana, una estadounidense, Liverpool y Google, se están aliando. Betterware de México listará acciones en la Bolsa Institucional de Valores. Mucha atención a esta noticia. El mercado mexicano había estado teniendo muchísima sequía. Había estado árido. Las empresas no querían listar sus acciones en las Bolsas de Valores. Y bueno, así estuvimos dos años. Ahora Betterware de México inició un proceso para listar sus acciones en la Bolsa Institucional de Valores. Aunque esto no implicará que haya una oferta pública inicial. En un video, María Arisa, que es la directora de Viva, dijo que ya se levantó la confidencialidad de la intención del listado de las acciones sin oferta de la empresa mexicana. Y por eso comenzó a difundir la noticia. ¿Qué dijo María Arisa sobre Betterware? Dijo que contar con nuevas emisoras, así se les dice a las empresas que cotizan, nos acerca a nuestros objetivos, dijo, de profundizar el mercado bursátil, así como de abrir espacios para todas las empresas de todos los sectores y todos los tamaños. Así lo dijo María Arisa en un video. Y bueno, se prevé que Betterware concluya el proceso de listado sin oferta en los próximos meses. Entonces, atención, esto quiere decir que las empresas ya están quitándose el miedo de salir a cotizar, de exponer. ¿Cuál es el punto, uno de los puntos principales de las empresas que cotizan en la Bolsa? Pues que exponen todos sus datos al mercado. Ustedes pueden consultar cuánto vende la empresa. Y aparte de todo, bueno, ustedes pueden comprar las acciones, sí, pero la empresa debe de responder a un consejo, debe de responder a un gobierno corporativo. Mucha atención con esta empresa que va a dar de qué hablar. Grupo Modelo presenta Mi Mercado. Se trata de una plataforma de comercio electrónico para tenderos, dueños de tienditas. Mi Mercado está ofreciendo soluciones a más de 1.6 millones de tenderos, como ustedes lo escuchan, para que comparen precios al consumidor de diferentes proveedores, para que coordinen entregas y reciban sus pedidos. La entrega de productos se realizará directamente en la tiendita solicitante dentro de las 48 horas siguientes al registro del pedido. Si tú tienes una tiendita, es importante que busques a Grupo Modelo, lo busques en las redes, en su página, para que veas Mi Mercado. Así se llama la iniciativa. Mi Mercado te puede ayudar para que a través de esta plataforma de comercio electrónico tú seas una de más de las 1.6 millones de tiendas que está apoyando Grupo Modelo. Biopapel está invirtiendo más de 1.000 millones de pesos en sustentabilidad. Como ustedes lo escuchan, 1.000 millones de pesos en sustentabilidad. La empresa que se dedica, bueno, a hacer papel, la empresa está reciclando 1.35 millones de toneladas de papel. La empresa dio a conocer en su informe de sustentabilidad de 2019, en donde se muestran varios resultados sobresalientes en materia económica, ambiental y social, y más de 3.1 millones de árboles, 3.1 millones de árboles se salvan cada año gracias a su iniciativa Bosque Urbano. El modelo de economía circular de la compañía que consiste en generar productos nuevos de papel y cartón a partir del papel y cartón reciclado. ¿Qué les parece? ¿A quién le van a dar la medalla? Váyanme diciendo, por favor, estas son las noticias más relevantes del día. KFC. ¿Conocen a KFC? Está poniendo en marcha protocolos sanitarios para sus restaurantes en el país. La empresa ha reabierto parte de sus restaurantes, no todos, para brindar sus servicios. Y ante este proceso de reapertura, la empresa dice garantizar los más altos estándares de sanitización, haciendo frente a los retos que plantea la nueva normalidad, con un nuevo protocolo implementado en todos sus restaurantes. A partir del mes de abril de este año, KFC México, que cerró todos sus comedores y puso a disposición exclusivamente los servicios a domicilio para llevar y entrega en auto, pues ya la marca ha estado cerca de sus consumidores y ahora buscará estar todavía más cerca a través de esta reapertura y con nuevos protocolos. ¿Qué les pareció el resumen de noticias de negocios?